¿Dónde están? ¿Dónde está tu arma, cabrón? Dame tu arma, perrita. Gracias. Gracias, muy amable. ¡Dónde está tu arma! ¡Dónde está tu arma! ¡Dónde está tu arma, cabrón! Verdad, no nos dejes. Sí, así no me sirve de nada. ¿Listos para insertar el injerto de ERCCU? Con cuidado, cuidado. No necesita eso. ¿Dónde está el ciberbrazo protésico? Te amo. ¿No ha perdido a bastante gente ya? Lo siento. Ya casi estamos. Su cuerpo lo resistirá. Milagroso. Creo que ya lo tenemos. Póngale el alforino. Está bien. También hay que tener telecomunicaciones. Y eso fue el prólogo mamalón, señores. Vamos a ver. Dice, hay libros electrónicos dispersos por la mayoría de las zonas. Búscalos y léelos para saber más sobre el mundo. Ajá. Quizás yo compré el juego. Bueno, ni siquiera lo compré, güey. Me lo regalaron, pues. Quizás yo descargué el juego, güey. Para ponerme a leer, ¿no? No mames. Mejor me descargo un pinche libro electrónico, cabrón. Con alguna mamada así. Recuerden que estoy jugando en el Playstation 3, señores. Por eso es que va a tardar tanto en cargar las partidas. Adam, soy David. ¿Estás dentro? Ya estoy en el vestíbulo. Siento interrumpir tu comparecencia tan pronto, pero tenemos un problema. Han asaltado la fábrica del cruce de Milwaukee. Te veo en el helipuerto. Primero tengo que ir a Pritchard. Algo le pasa a mi mejora retinal. Frank está en el primer piso, en el laboratorio de tecnología. Date prisa, hay vidas en juego. Hola, Big Brother. Hola, yo quiero salir en tele. No te voy a engañar. Los únicos necesitan ser un conflicto. A ver, aquí no puedo entrar, ¿o sí? No hay código. No tengo ni puta idea de cuál es el código. Piratear es el valor de software de captura demasiado bajo para piratear nivel de seguridad 2. Jódete, perra. Salte, salte, salte de aquí. Vámonos. ¿Por qué brillan de color amarillo estas puertas, güey? ¿Será que es como para darme una pista o algo así? Ah, miren cómo cae el agua, chingón. A ver, vamos a lavarnos la mano con las tres llaves al mismo tiempo porque soy un pulpo. Quiero trapear. Mames, ni en donde vivo trapeo. ¿Qué pedo, putita? Chúpamela. ¿La saco? ¡Eso! Bueno, pues esto no va a ayudar para nada. Ah, no quisiste, cabrona. Véngase. No hay código. ¡La madre, güey! ¿Para dónde voy? Ah, sí, ahí está el pinche objetivo. Me lo están marcando, güey. Es la planta baja. Vamos para abajo. Oigan, ¿dónde están las chingadas escaleras por las que subí, güey? Estas no eran, mamen. Ah, eran estas. Es que subí aquí y después subí allá. Muy bien. Te informaré. ¿Qué pedo? Ya era hora. ¿Qué? ¿Te has quedado atascado en un conducto de ventilación al venir? Yo también me alegro de verte, Francis. Algo no funciona en el visor de mi retina. ¿Puede arreglarse? Si es lo que creo que es, probablemente. Pero claro, te va a ver. Parece que tus procesadores de imagen izquierda y derecho no estaban sincronizados. Pero tranquilo, tu implante Sentinel Health se activará pronto y reparará todo el daño que se pueda haber causado. Tu visor de retina ya debería de funcionar. Su software de reconocimiento no detectará enemigos aún. Pero ya tienes que ver el radar y las retículas de selección de objetivos. Y los datos biométicos, si te ocurre algo. Ya. ¿Hemos terminado? Porque Sarit me está esperando en el helipuerto. Lo sé. Los radicales han asaltado nuestra fábrica y han tomado rehenes. Puede que esta vez consiga salvar a la gente. Ok, dice. Hacer frente, pasar. Hacer frente, ¿qué güey? Pues vamos a... No sé güey, vamos a pasar, qué madre. Dice. Tienes suerte de que ignore comentarios. Hemos terminado. Si tienes un problema conmigo, dímelo. Güey, vamos a enfrentarlo al puto. Si tienes un problema conmigo, Pritchard, ¿por qué no lo dices y lo arreglamos ya? Caray no, Jensen, no tengo ningún problema contigo. Si acaso, la culpa es mía. ¿El gran Pritchard echándose la culpa? Eso es una gran novedad. Yo le dije a Sarit que necesitábamos un equipo de seguridad para protegernos. Pero no se leyó mi informe con atención. Un segundo. ¿Dices que tú tuviste la idea de contratarme? No a ti, Jensen. Yo quería a Dynacor, Sarpech o Bell Tower. Los mejores contratistas de seguridad estaban en mi lista. Pero Sarit quería a alguien interno. Igual que la doctora Reed. Ya, vete a la mierda, vámonos ya. Tienes suerte de que ignore ese comentario. Hemos terminado. Ah, y por cierto, Jensen. Sé que has sufrido muchos cambios físicos últimamente, pero no te has convertido en una mujer. Deja en paz el lavabo para mujeres. Muy bien. Ok, ya no me voy a poner a pelear con este demonio, güey. Estarle ahí platicando y hablando y perdiendo el tiempo. Vámonos ya. Ok, en el minimófono me muestra el objetivo. Se cansa muy rápido el morro, güey. Pensaba que aún tardaríamos un tiempo en verte por aquí. Ya sabes cómo va esto, Malik. El deber nos llama. No, no lo sé. Estaba enfundada en mi traje a mitad de camino del centro Renaissance cuando recibí la llamada. Pero tú... Seis meses es muy poco tiempo para volver de entre los muertos. ¿Seguro que estás listo para esto? Sí, vámonos ya. Dice, ahora lo averiguamos. Si quieres que no. Ah, vámonos ya, güey. Ahora lo averiguaremos. Recibido. El jefe ya está a bordo discutiendo con el equipo de respuesta táctica de la policía. Tienen la planta rodeada, pero el señor Sarif quiere que entres primero. ¿Ya has terminado aquí? Porque cuanto antes despeguemos será mucho mejor para todos. Sí, listo, vámonos. Estoy listo. Genial, pues salgamos volando. Genial, pues salgamos volando. Genial, pues salgamos volando. Dice, la bonificación de experiencia fantasma solo se concede a completas... Digo, si completas un objetivo sin haber sido detectado por enemigos. Uff, ya valí, güey. Yo estuve que no voy a poder completar jamás esa bonificación fantasma. No mamen. Yo soy la persona menos indicada, güey. A mí me detectan, cabrón, hasta en... Puta... Hasta en dificultad cero, güey, no mames. Farida va a aterrizar en un tejado. No quiero que la gente te vea entrar. Bien. Siempre que le saque, en cuanto yo baje. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Quiénes son? Puristas pro-humanos, o eso dicen. Los mismos puristas que han estado incendiando clínicas de LIMP por todo el país. ¿Y se lo cree? No creo que sea una coincidencia que nos ataquen hoy. Solo unas horas después de sacar el tifón de la cadera de montaje. ¿El tifón? Megan lo estaba probando el día que ese bastardo... ¿Quién dirige a esos tipos? Adam. Sé que Megan y tú estabais... ¿Quién controla a esos tipos? Responde al nombre de Sanders. Mira, es él. No es un aumentado. No puede tratarse de uno de los mercenarios que nos atacó. Pero sí que sabía muy bien cómo colarse en la planta. Está bien. ¿Y cómo quiere que enfoque esto? La primera prioridad es el tifón. No dejaré que los SWAT entren hasta que lo tengas. En cuanto al tipo de enfrentamiento... Lo dejo en tus manos. ¿Va a ser a muerte o no? Pues... Dice... A la mierda. Que se mate, cabrón. No quiero correr riesgos. No cuando parecen tan dispuestos a tomar rehenes. A muerte, pues. Pero recuerda... Quieren rehenes y odiaría... Que alguno de los nuestros quedase atrapado en el fuego cruzado. ¿Recuerdas cómo está distribuido eso? Muchos pasillos estrechos y cerrados... Pero con laboratorios bastante espaciosos. Techos altos. ¿Qué quieres? ¿Algo que puedas usar a distancia? ¿O desde cerca? Desde cerca. Yo soy un asco con armas a distancia. Cuanto más cerca, mejor, creo. Así me aseguraré de que no se levante. Tú lo has dicho. El tifón debe de estar en el laboratorio de fabricación. Pero Pritchard te dirá más cuando entres. Lo tengo con las comunicaciones. Estupendo. ¿Algo más? Ten mucho cuidado con los rehenes. Libéralos si puedes. Pero el tifón es la máxima prioridad. Lo hemos desarrollado para las autoridades. Y si no se lo entregamos intacto y manteniendo su condición de secreto... Bueno, estoy seguro de que harás bien el trabajo. Caballeros, listos para aterrizar. Estupendo. Sabias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ah, sí, Francis? ¿Y qué coño significa eso? Tenemos una entrada de empleados. ¡Seguro que los turistas la tendrán muy vigilada, así que, si no te gustan los ataques frontales, supongo que puedes intentar acceder por la azotea! ¡Mierda! ¡No debí de haber dejado caer la caja, güey! ¡Jamás me imaginé que ese desgraciado se pusiera alerta!